Nos acercamos más a lo que queremos ser, eso es lo que dijo Martín de Michelli después de la muy buena victoria de Copa Libertadores en el Estadio Monumental, que a River no solamente le ratifica su liderazgo en el Grupo H de esta Copa, sino también lo invita a pensar que probablemente este empiece a ser el equipo que con continuidad se repita. Varias veces hemos hablado en mi canal de YouTube de la cantidad de cambios, de la cantidad de esquemas, de la cantidad de futbolistas que está utilizando el entrenador durante toda esta temporada 2024, hasta que llegó el equipo que enfrentó a Nacional, con tres volantes, con Echeverry de enganche, con dos puntas, después obviamente más allá del esquema, algunos nombres pueden llegar a variar respecto de la recuperación física, pensando por ejemplo en el partido en Córdoba. Pero bueno, da la sensación que la gran noticia que encontró River entre el resultado y el duelo copero fue quizás haber encontrado el equipo. A propósito de lo que fue la gran victoria de Copa Libertadores, la palabra no solamente de Martín de Michelli, sino de Leandro González Pires en mi canal de YouTube. Y por supuesto, los espero aquí, en los comentarios, como siempre. A ver, ¿qué les pareció la victoria copera? Sí, pues. Bueno, primero, buenas noches para todos. Creo que hoy de principio a fin hicimos un partido serio, estuvimos mucho más cerca de lo que queremos y lo que debemos ser, controlar el partido, controlar bien la pelota, controlar bien las contras. Creo que se vio mucho de eso, sobre todo en el primer tiempo. Después hubo una parte en el segundo que sí creo que el rival nos hizo un mejor partido, un rival muy duro, con muy buenas individualidades. Bueno, ni hablar, no hace falta recalcar la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio que tiene todo equipo uruguayo. Creo que eso, por el momento en el segundo tiempo, nos equiparó bastante el rival. Y bueno, después, sobre todo cuando empezás a hacer cambios, también cuesta acomodarse, pero los que entraron, entraron muy bien. Entonces, en líneas generales, creo que hicimos de principio a final un partido muy serio de Copa Libertadores. Lo debíamos quizás cerrar antes, creo que tuvimos varias, sobre todo desde afuera del área, donde nos apresurábamos, donde había quizás superioridad numérica para tocar y rematábamos, o centrábamos y centrábamos mal. Nos faltó el segundo gol antes como para controlar mejor el partido. Bueno, muy pero muy contentos, dos partidos, seis puntos. El primero de local, ante un estadio repleto otra vez. Siempre digo lo mismo, no quiero ser cancino, pero vale la pena reiterarlo. Agradecerle a la gente porque hoy no viene siquiera colectivo para venir y la gente llenó otra vez el estadio. Así que es para todo el mundo, riplatense, sobre todo para quien hizo el esfuerzo de venir. Leandro, buenas noches, estamos aquí, soy Germán García Agroa, estamos en vivo para Radio La Red. Quiero consultarte porque, como marcaba el entrenador, el equipo arrancó con muy buen rendimiento, cuatro remates casi en el arranque del partido, y después tuvieron una cierta meseta futbolística. ¿Qué tienen que corregir para que esa meseta no sea tan pronunciada y que puedan mantener el nivel con el que arrancaron el partido? Buenas noches, ¿te referís al primer tiempo? Primer tiempo, sí. Después de los 20 minutos, más o menos. No, a ver, la realidad es que nosotros tenemos un juego muy decidido, en el cual nuestra esencia no cambia. Hicimos, me parece, unos primeros 20, 25 minutos muy buenos, en donde por ahí le encontramos la vuelta, le encontramos por ahí los espacios a Nacional, entonces a través de la posesión, de la presión alta tras pérdida, de marcar en ataque, lo podíamos manejar mejor. Después ellos empezaron a modificar por ahí un poco, no empezaron a saltar más con los centrales, entonces no encontramos por ahí pases entre líneas. Entonces se hizo más por ahí un juego de posesión que por ahí un juego de ataque. Nosotros estamos preparados para ese tipo de cosas, a ver cuando ellos por ahí varían o cuando modifican. Nosotros también tenemos que estar preparados para modificar. Me parece que lo hicimos, el primer tiempo lo controlamos, me parece que muy bien, sacando esa pelota que bajó Franco. Me parece que en líneas generales el segundo tiempo también lo controlamos de buena forma, con buenas posesiones, con buenas pelotas, como dijo Martín por ahí, ajustar en el último pase un ratito antes nos hubiese dado el segundo gol, pero creo que en líneas generales ellos pusieron un par de jugadores más en ataque, empezaron a marcar mano a mano, entonces eso por ahí hizo que el partido sea un poquito más disputado, pero me parece que en línea general nosotros lo manejamos bien y fuimos justos ganadores. Martín aquí, Sebastián Arruda, Radio Continental. Te quiero consultar por dos jugadores, por Echeverry, que ha hecho un lindo gol y cómo lo has visto al chico, y el nivel de Aliendro, que por ahí resurge con el nivel que tuvo el primer semestre del año pasado, un nivel altísimo de Aliendro, ¿qué me hablo de los dos? Bueno, cuando el funcionamiento colectivo es bueno, aparecen las individualidades, y no, 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 no quiero recalcar el buen nivel de Claudio y en este caso el de Rodrigo, creo que el de Claudio con respecto a lo que va del año va de menor a mayor, terminó el otro día en 90 minutos muy entero, creo que hoy lo hizo de nuevo en un gran nivel, haciendo el gol que abrió el partido, bueno, Claudio cuando lo encontramos ahí por adentro, tiene gran desequilibrio y nos puede dar mucho a Rodrigo, ya lo conocen, volante mixto que se hace atacante, que se hace defensor, que se complementa muy bien al lado de un 5, hoy lo hizo al lado de Rodrigo Villagra, bueno, creo que hizo un partido muy entero, en un momento lo saqué porque había hecho grandísimos esfuerzos y se había desgastado mucho, pero bueno, lo importante es que el equipo funcione bien, creo que hoy, a diferencia del primer tiempo con Rosario Central, creo que de principio a final se vio el riesgo que queremos ser, no es que jugamos mal porque queremos hacerlo mal, bueno, ojalá que sea este el nivel, y de acá empezamos a ser mucho más fuerte, y a partir de ahora de puro y detalle. Aquí, Paulo Filippini para Radio Mitre, Leandro, quería preguntarte, porque el equipo de un partido a otro viene sufriendo varias modificaciones, viene cambiando, digo, ¿a usted cómo nos puede llegar a afectar esto de la cantidad de cambios que se da de un partido a otro, quizá a diferencia de cómo había arrancado que siempre mantenían una base en el equipo? Digo, ¿y para vos cuánto cambia que juegue Bocelli o juegue Herrera a tu costado? Digo, primero no lo veo como un sufrimiento, me parece que los 30 que entrenamos nos entrenamos de la misma manera, mañana los chicos que no jugaron hoy o que no tuvieron muchos minutos hoy, mañana se entrenan de manera espectacular y están preparados para jugar, hoy salió Cheverry y entró Lanzini, salió Rodrigo y entró Barco, Nacho y entró Barco, entonces me parece que son todos jugadores que pueden ser titulares tranquilamente, nosotros lo sabemos, nosotros competimos día a día por ganarnos un puesto, competimos también para darle lo mejor al equipo, sabemos que el que juega con la camiseta que defendemos tiene que estar a la altura y no es un problema para nosotros, la realidad es que por ahí a veces después cambia el esquema o por decisiones de Martín o otras cosas, pero nosotros sabemos en la cabeza nuestra que cualquiera puede ser titular y cualquiera tiene la posibilidad de serlo, es una cosa que nosotros defendemos obviamente en los partidos y también lo defendemos en los entrenamientos, así que no lo veo como un problema. Bueno, me voy a sumar a la respuesta de Leandro, perdóname Leandro, si fuimos cambiando, si fuimos buscando, si fuimos rotando, primero, los primeros dos meses hubo 15 partidos en dos meses, ya lo dije que en el momento éramos 17 jugadores de campo con 4 juveniles que por primera vez estaban en el plantel profesional, pero cuando uno encuentra un buen funcionamiento y un buen andar y hacemos buenos partidos, después hay que retocar poco y nada, no hemos hecho, más allá de Vélez, partidos completos como para decir no hay que tocar más nada, entonces estamos en una búsqueda que la debemos encontrar lo antes posible, creo que hoy fue un partido muy serio de Copa Libertadores de principio a fin, con un muy buen rival que no se vino a refugiar, que por momentos nos llevó un poco más atrás en el posicionamiento del campo, no porque quisimos, sino porque el rival también juega, y después agradezco que lo haya dicho Leandro, yo no entreno con titulares una cosa y a los suplentes los aparto, no, no entreno con todos los jugadores iguales, por eso que a veces aparece uno en una formación titular, porque se entrenó igual que en este caso a los 11 que le ha tocado salir a jugar hoy. Con respecto a lo del Xhaka o Seba, nada, por ahí es a veces por características del rival, me parece que Seba tiene mejor marca que el Xhaka, pero el Xhaka ofensivamente nos da muchísimas más cosas que Seba, entonces por ahí eso va a interpretación del entrenador del momento, del rival y del partido que quiere jugar, pero nada, son excelentes jugadores los dos, nos entendemos de buena manera con los dos, Seba es un chico que la verdad que está muy predispuesto a un montón de cosas, así que sacarlo de su posición me parece que también es mucho, y él lo hace de la manera excelente, y lo hace con mucha predisposición, así que no me modifica jugar con ninguno de los dos, nada más que por ahí cambia a veces un poco la meta de por ahí el jugador que está en cancha. Martín, aquí, buenas noches. Fernando Padrón, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Bien, hoy vimos un equipo muy lógico y equilibrado en todas las líneas, ¿te parece que eso fue fundamental para tener muy buenos pasajes de buen fútbol y no sufrir? ¿Y crees que jugando así, a mi entender, la mejor versión de este buen River, muy similar al primer semestre del año pasado, el hincha puede volver a ilusionarse con la Copa Libertadores? Bueno, sí creo que hicimos un buen partido como para ilusionarnos a corto plazo, porque casi ni los festejos se pueden disfrutar, que tenés que volver a... perdón, ni los triunfos se pueden festejar, que a los tres o cuatro días tenés que volver a jugar y ganar, con Rosario Central no nos podíamos equivocar, a los cuatro días tenés que ganar en partido de Copa Libertadores, hoy no te podés poner a festejar más que descansar, recuperar y mañana entrenar para ir a ganar a Córdoba, y así sucesivamente, así que vamos a ir viviendo el día a día, porque esta profesión es así, hay que vivirla de día a día. La ilusión de la gente ya se siente, ya está, por eso llena el monumental, y ojalá que podamos seguir creciendo, porque estamos en esa búsqueda, sabemos de la responsabilidad que tenemos este año de hacer lo mejor en la Copa Libertadores, que es el gran objetivo de la institución, de la gente, de nosotros también, bueno, arrancamos bien y ojalá que este buen comienzo se vea reflejado en el camino que es duro y largo de la Copa Libertadores. Bueno, Leandro, buenas noches. Néstor Scorpaniti para Equipo Millonario AM1090. Recién hablabas de algunos compañeros tuyos, de Andrés Herrera, hablabas de Bocelli, pero parece que, bueno, después Martín dirás lo que tendrá que decir, pero parece que la saga central inamovible o la que mejor rinde es González Pires, Pablo Díaz. Bueno, muchas gracias. La realidad es que con Pablo también ya nos conocemos hace casi tres años que jugamos juntos, tenemos por ahí un entendimiento superior al que por ahí podemos tener con otros jugadores que por ahí no jugamos tanto entre nosotros. Nosotros tenemos una manera pronunciada de defender, tenemos una manera particular que la trabajamos día a día, después el entrenador decide quién es el que está en condiciones de jugar, como te dije, todos nos preparamos para estar adentro de la cancha. Pero bueno, la verdad que las cosas con Pablo nos vienen saliendo bien. Nosotros trabajamos durísimo día a día y en los partidos para poder dar lo mejor. Más que nada también la tranquilidad por ahí al mediocampo y a los delanteros para que con la jerarquía que tienen puedan desequilibrar y sepan que nosotros desde atrás los vamos a estar apoyando de cerca para poder recuperar rápido la pelota, poder volverse de al lado de ellos y que puedan seguir haciendo diferencias y es un poco lo que tratamos de hacer. Como te dije, por suerte las cosas están saliendo bien, a veces cuando no salen tan bien hay que seguir trabajando, hay que seguir agachando la cabeza y laburando, que creo que es la única manera de conseguir el éxito. ¿Qué tal Martín? Buenas noches, Jorge Manino, de River Monumental. Te consulto, vos sos muy versátil en los sistemas de juegos, vos querés utilizar varios, pero en esa búsqueda a la cual te referías recién, ¿crees que este, el de hoy, es el que mejor le queda o más favorece a tus jugadores? Bueno, hoy lo hicimos bien. Y digo que si hay algo que está bien, no hay que desarmarlo. Así que intentaremos dentro de los errores que tuvimos, corregirlos y desde ahora o desde ahí poder hacernos fuertes. Pero independientemente del sistema, para mí es importante que los jugadores entiendan el momento de la situación del partido y saber interpretar qué es lo que necesita. Como dijo Leandro, los primeros, generamos cuatro situaciones enseguida rápidas y por ahí después no había una necesidad imperiosa de ir tan para adelante porque había que hacer posesiones largas para desgastar y poder llegar a atacar. Y a veces eso te demora más en el desarrollo del partido para hacer el próximo ataque. El rival se empieza a acomodar. Bueno, hay un sistema, después te desorganizaste, te muevese en el campo. Y independientemente de por dónde se muevan los jugadores que son libres para moverse y sobre todo en la parte ofensiva, lo importante es que ellos estén precisos, que estén aguerridos, que estemos compactos, que nos sentamos todos ofensivos y todos atacantes a la hora de ir hacia adelante y todos defensores a la hora de retroceder. Eso es lo más importante, independientemente del sistema. Pero bueno, seguiremos trabajando para buscar lo mejor. Martín, Leandro, buenas noches. Marcela Brachucki para relatores. Leandro, te voy a preguntar a vos. Hace un tiempito cuando se dio el sorteo desde Uruguay, más precisamente algunos presidentes y cuerpo técnico, hablaban de lo importante que es River al nivel de la altura de los equipos brasileños. Ellos decían que estaban los equipos de Brasil, los más importantes obviamente, venía River a la par y después venía recién el resto de los rivales. ¿Ustedes lo sienten de esa manera? ¿Sienten ese respeto que tienen los rivales para con River? A ver, River es una institución enorme. Me parece que a lo largo de la historia siempre fue protagonista en la Copa Libertadores, siempre dio que hablar en la Copa. Me parece que eso es un poco por ahí a lo que se refieren los presidentes o se referirán. No estuve en esa charla, entonces por ahí no te puedo opinar mucho. Nosotros después tenemos que rectificarlo dentro de la cancha. Sabemos la emoción de la gente, la ilusión de la gente. La ilusión es la misma que la nuestra. Nosotros empezamos todos los años con el calendario, con el circulito en la Copa, viendo a ver cuándo va a venir y sabemos lo importante que es. Es la gran ilusión de todo el plantel, de todo el cuerpo técnico, de todos acá, la gente que trabaja en el club. Trabajamos duro para que ese respeto se siga manteniendo y para que ese esfuerzo que nosotros hacemos dentro de la cancha valga la pena. Sabemos que también los equipos brasileños con la billetera por ahí son mucho más fuertes que nosotros, entonces nosotros tratamos de competir igual a igual. No nos queremos menos que nadie, pero tampoco nos queremos más que nadie. Nosotros todo lo que hagamos lo vamos a tratar de mostrar dentro de la cancha. Tenemos una ilusión muy grande y vamos a competir contra el que nos toque de la mejor manera que podamos. Buenas noches Martín, Luciano Castañares. Estamos en vivo para Banda Roja Millonaria. Te pregunto por Villagra, titular ante Rosario Central, o volvió a jugar desde el arranque, completó dos partidos correctos. Si esto le alcanza quizás como para quedarse con la titularidad y qué te da Villagra o qué diferencia encontrás en características de los diferentes volantes centrales que tenés a disposición. Bueno, Rodrigo llegó al club en principio retrasado de lo físico. Después como todo jugador que llega al club no es fácil. No es fácil, es un reglo muy grande, impacta y cualquiera que llegue desde otro. Es hasta más difícil que los chicos que surgen de las inferiores, donde ya están desde hace tiempo acá en la institución. Y no solo que entienden de la filosofía de River, de la manera de jugar, sino también de la manera de vivir. Y todo lo que conlleva una escenografía tan importante, por ejemplo, como la del monumental repleto. Alternó buenos y otro no es tan bueno. Y bueno, creo que de a poco se fue acomodando. Hoy lo vi mucho más entero, mucho más del Rodrigo Villagra que fuimos a buscar. En un momento también se cansó. Como lo dijo Leandro, tenemos 30 jugadores que se entrenan y se entrenan muy bien. Entró con la Navite, creo que lo hizo 10, 12 minutos también a la altura del partido. Así que ninguno se puede relajar porque saben que yo intento poner a él que veo bien. Me alegro que haya hecho un buen partido, pero va a tener que, cuando le toque, volver a repetir su gran nivel. Si no hay otro que está entrenando igual o mejor que él. Y así vamos a crecer todos. Buenas noches Martín, Leandro, Camila López para Radio Pasillo Monumental, AM830 Radio del Pueblo. La consulta para vos Leandro, a lo largo de tu vuelta a River y esta evolución que tenés, la titularidad, ¿qué crees que es lo que todavía te falta y lo que has mejorado? Bueno, la verdad que siempre trabajo para dar lo mejor. Siempre trabajo para darle la mejor versión de mí al equipo. Creo que con respecto a la primera etapa es una maduración, me parece que clara, por respecto a la edad, por respecto a la experiencia, por respecto a la cantidad de vivencias que tuve dentro de la cancha. Y por ahí me llevaron a ser un jugador más sereno, más templado en muchas cosas. Siempre hay cosas para mejorar. Siempre hay aspectos por ahí físicos o propios del juego que te llevan a tener cosas para mejorar. Hoy me siento por ahí un jugador mucho más completo que hace 10 años atrás. Entonces, por ahí me encuentro con otra cabeza y otra manera de pensar los partidos y evaluarlos adentro de la cancha que me llevan a tomar por ahí mejores decisiones que por ahí antes. No vivo el pasado, trato de disfrutar el presente, trato de disfrutar lo que es estar en este club. Para eso volví, con mucha ilusión y nada. Trato solamente de trabajar, de, como te dije antes, agachar la cabeza y darle siempre para adelante y dar lo mejor para mis compañeros y para esta institución. Buenas noches, Martín. Nadir Azal para la Página Millonaria. Buenas noches, Leandro también. Buenas noches. Buenas noches.